No, o sea, en el video no suena mi voz, ¿por qué? Bien ¿Sí suena? Sí, yo sí te escucho Porque cuando yo grabo las partidas, así algo, alguna aquí que me gustó Grabo la partida y después me voy al video y no escucho mi voz Ah, eso sí, no sé, espera, te voy a ver Ah, porque grabas la pantalla, o sea, todo lo que esté descubriendo en la pantalla, o sea, grabas el juego No, pero sí te graba la voz de los demás Ajá, la voz de los demás se graba, pero la mía no Vaya, porque está, o sea, es el sonido del juego Y vos estás grabando el juego, no estás grabando tu voz No, pero tu voz está en el juego Hola, hola, hola Hola, hola Uy, ¿quién es la persona que me está viendo el saludo desde aquí en mi casa? Sí, muy buenas a todos, papi, hermosa, que hermosa ¡André, Álvarez! ¡André, Álvarez! Bueno, ¿quién es André? ¿Quién es André? Es Pinesse, es Pinesse, saluditos a Pinesse André Álvarez, ¿quién de ustedes es? ¡Ah, no! ¡Es Pinesse! Ya ni se acuerda de Pinesse Él, Andrés Álvarez O ese es Sí, es que inventé uno O es que la otra vez le mandé el link para que se suscribiera a mi canal Suscribiera Gracias, tío y Pinesse ¡Ah, eh! ¡Ahí, Jocote! A la cuenta de tres el... el... el saludo de Degeta ¡Tres! ¡Va! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! ¡Una, dos, papi! ¡Visimos aquí de Degeta! ¡Degeta en un nuevo video de Minecraft! O sea, es el saludo ¡Maincraft! Por qué no empieza la partida? Simón. Potro. Ya estás famoso, Potro. Potro como es chino te va a mandar a todos sus primos y como es chino chino te va a mandar al menos unos 300, unos 300 suscriptores, gracias, gracias por tu apoyo, le va a meter 40 votos a tu canal. ¡Manda! Ya están sacando. Uy, si, yo los apoyo en directo, dice Andri. 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 Andres, pi nada. André Álvarez. Uy, porque aquí aparece Álvarez y no pi nada. No se va a ver que una persona puede tener hasta dos apellidos. No, puedo tener hasta cinco, que no hay peor. No, pero... ¿En cuánto solo una persona está en el directo? Johnny Solis. ¿Quién es ese? Hola a vos, este... Johnny Solis. ¿Quién sea que seas? Soy yo. Soy yo. Hola, hola vos. ¿Qué estás aquí? Bueno, conmigo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. Soy yo. No sé por qué me va atrasado en directo. Hay uno. Hay uno ahí arriba. Adiós, perro. Esa... Eh... Con esa arma así lo deshace a uno un ratito. es un SMG y el que? lo llamaron ya estamos de vuelta donde cayo? ah no se salio no como se hace esta hasta el final del mapa ya esta de vuelta el jamotisimo si no no jugaba hace rato borrazones laborales por circunstancias circuncisas uy ya se me ha a moler el barrio 3 una vez corre perra corre ahi esta el SMG esta el SMG ahi esta Alex se quedo yo no se pero yo lo miro un poco mal ahí a la gran esta en el agua no si niente dije en el mis padrones jugando entonces que? salimos o que? no esperemoslo pero toma nada se va a morir es cierto salgamonos como dice aquel salgamonos pa afuera 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 dice decirle a joko que evito se fue triste que? dice que te diga que evito se fue triste quien? ah evito pero quien dice que? alvarez alvarez el lo va a escribir no te preocupes no te preocupes quien es el lider? el 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 entonces saco no voy a invitar a lolito jajajajajaja como lo sacamos? yo lo sabió el se lo sabió dijeron ? si bueno me ha sabido yo y me ha invitado ah Bueno, y el otro, ¿qué se hizo? No sé. ¿No lo ve? Ok, vamos a ver si hay aquí. Ahí está, ahí estamos. Uy, ¿qué no es eso? Se ha entrado. Ok, this is aragón666. Ese hombre está... Ese hombre tiene el control con el chamuco. Va atrasado el directo. Debi... 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 Denle reír... Este... ¿Cómo se llama este? This is Kree... This is Kree... D-E-Kri... ¿Le hubieras puesto Krillin mejor? Es que no dejaba, intenté todo hasta que salió ese Carlitos no tiene micrófono Grita como que hace la voz de Krillin, ¿viste muchacho? GAKKUUUU GAKKUUUU GAKKUUU GAKKUUUU GAKKUUUU Ahora si va bien el directo Ahora si va bien Es que antes iba atrasado Ahora si va bien Carlitos es Wingo Tiene una Kimberly García Sandoval De que? Estaba en el directo Ahorita se unió Oh, ella es mi novia Hay cosita rica Con razón Me voy a hacer así Mamacita Dice el André Álvarez Hay que ganar una en mi honor Hay que ganar una Decirle al foco que Que Vito se fue triste O Ajá, así dice Ajá, así dice Miren si este tino pues no lee comentarios Se va a pegar Fíjate que Fíjate que yo estaba escuchando al muchachito este que estaba a decir eso Pero yo no había leído Fíjate Fíjate Ahorita ando, ahorita Ahorita tengo ya Me siento Me siento Me siento débil No, no, no me siento capaz de matar nada Uy, eso que es? Ah, ese es un bus Miras como un reloj Uy Ajá Mira No sé De esa desaparición ¿Dónde van a caer? Ahm Yo por acá Ah, ahí no, cayó gente Ah, ya valí Uh, quise llorar El que haber se quedó una pantalla de inicio Aquí arriba hay un bot Pero no no Hay un bot Hay un bot Y ese bot Me va a matar Siento que un bot Me va a matar Ah no, ya me lo Bacé a hacer Pero no, tengo balas Y trae una corredera Mujer ¿Quién estoy Ah, ya me lo maté Esta aquí adentro Me ha visto una minis ¡Párale! ¡Ah! Me va a matar No tengo miedo Oh, le quité, le llamo aquí a nuestro escudo Cacho, bitch Denme, denme esa cosa No, mi escupita Denme, 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 denme Esa cosa, ¿cómo se llama el El, el, el El medicare El, ¿cómo se llama esa mierda? Para curarme La reputa No Ok Oh, a quien se lo está haciendo el Hasta se me olvidó El nombre de esta babosa What the fuck El botiquín, el botiquín Fucking botiquín Hable bien, pues Pero si no estaba diciendo mediquito, eh Mediquare Este Dice 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 Chacarrón 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 Chacarrón, chacarrón, chivirero Chacarrón, chivirero Estamos a alta sábado del día Y hasta tarde Gata go Vámonos chino Te vuelves a hacer eso y te rompe los 5 golpes Y si le cagas a este niño Dice, cállate niño Te cállate puta Dice No me digas así, ¿ok? Debe decir ¡Veniste! Ponete en el cohete Ponete enfrente del cohete Y te tiro ¡Los gol, biches! ¡Los gol, los gol, los gol! ¡Los gol, los gol, los gol! Oye, va a venir la tormenta ¿Qué pasa más o menos de aquí? ¡Ven! ¡Ven si pasa más o menos! ¡Vamos por ellos! ¡Ahhh! este es nuestra troca ¿qué nombre le pones? ¿le pones? no no ven 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 no están disparando no sé qué arma tiene me va a flotar ahhh ven espérame espérame estoy peleando con ese maje WTF este es el ma raíz se quebraron al cocote el otro no tiene viva no es el otro se va a morir así todos vamos a acabar no la que es se me les da no sé por qué pero está muy lento mi un mañequito dale listo dale listo dale listo yo no sé cómo lo mataron a ustedes y tan rápido un tiro vio que les pegó es que nosotros estábamos agarrando los escudos y nos pegaron headshot ah good bye good bye see you later tomorrow i don't know ya 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 bueno ahora del cet no está ganando el hombre ahora le pues get ar here el focote que no le va a dar se salio y donde se va lo ponemos en duos pero y no esta el otro el otro hueso dale para la lobby va no 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 iance esto no la ok ponerlo ahí está bien a que entre alguien más o invitamos invitamos a alguien que entre una chaquín visitó qué onda no Chapecito Este buen no habla, yo creo que esta... Oh pero este esta jugando en un teléfono y en el teléfono no agota El teléfono no se puede Me dije que no, no se han echado Tengo un nuevo teléfono que se le logre Con el teléfono, no podía Como alguien me puede Pues entiendo De manera que la tengo La verdad Que dices que tu no ves, no? La verdad La verdad Claro Sí Hombre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Compartí el directo, Jocote, con redes, porfa. ¿Tienes esperanza que vas a llegar a ser famoso? ¿Ah? Tal vez. No, ese es el punto por el que hago los videos en el que... Bien, ajá. Es que hay más gente que tenga canal. ¿Por qué van subiendo juntos? Compartí su directo. Ah, pero entre más nombres. Os inscribíte, ¿verdad? Ya, yo le voy a decir una receta. Que ponga... Que se quiera unas dos o tres cuartas faldas. Que pongan como que... Que pongan unas dos o tres horas compartiendo su video con quien sea. ¿Eh? Y comentando... Crea... Create una... Unas cuentas. Ah, decirle que comente... Más de cien veces. Y compartí tus directos o videos. Y compartí tus videos. Y así atraes gente. Ajá, YouTube poco a poco lo recomiendo. O también va. Ah, Joco... Joco... No es necesario que se lo montes exactamente a los amigos, sino que... Solo con... Solo con compartir nada más y ya es tú. Ajá. Poner link en cualquiera de tus perfiles. En... En... En tus historias. Una creencia. Historias o estados. Ajá. Chino. Te vas a suscribir. Verdad? Hola mi amor Yo Pásame los lentes por favor Y cuánto vas a tardar en el directo? 1 1 2 2 2 2 2 2 3 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 11 12 12 12 13 14 14 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 21 20 Aquí tengo oscuras Es que los lentes estos que no se ponen ahorita están sucios Y por estar limpiándolos me agarro en la tormenta Estos son balas Ustedes son de la capitán, ¿no? ¿Vos conoces a Pineda y a Jocote? A todos con los que juego a Jocote, juego yo Está bueno No Está algo lejos del círculo Las horas El compañero de atrás estaba, el chapincito anda 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 disparando, ya no se quiere ¿Para qué gente? Ah, tratemos de llegar hasta el círculo Ya me voy a empezar a quedar ¿A dónde están? ¿Marcarlos? ¿Por qué? No miro a nadie No miro a nadie Es que tengo la... Es una escuadra Es que tengo la... Es una escuadra Es una escuadra Es una escuadra Es una escuadra Y el chapincito se lo volaron ya Si, el chapincito se lo volaron ya Jeje El Jocote sigue viendo en directo ¿Mmm? El Jocote sigue viendo en directo Creo que si jugamos mañana No es que no es otro amigo que entre a jugar Vamos al lobby Vamos Vamos Vos compraste el pase va Vos compraste el pase va Ok ponerle en dubos entonces Va Vos compraste el pase va Ajá ponerle a uno rápido Vamos a jugar un ratito No voy a jugar por mucho tiempo tampoco Porque Tengo que trabajar mañana otra vez ¿Hasta que hora huevos? No sé depende Tengo dos No sé No sé No sé No sé No vainas Buenas Ha Hijo ¿Y millimeter Uy quién es ese? Uh Esto O este, mira se unió este otro Este, vos en Demon Dale Ready para que entres aquí al lobby con nosotros A la mina A la cosa de esto Arale Le vamos en ¿Cuál es mi isla? Pero espérate, espérate que entre él para que Entremos todos felices Podemos meter isla La isla mía no sirve No, no, o sea no tengo arreglado nada O le damos en En el coliseo También el coliseo está pasado Ponerlo si querés Pero no te vas a meter Uy, ese animal fiero que está allá Veníte por vos, muchacho Ah, que activo, están jugando Eh, ¿dónde está? Ven así Ya lo pusiste, ¿verdad? Ahora está cargando, está cargando, está cargando Vamos a hacerle un Solo yo no tengo esquí Cargando, cargando, está cargando Vamos a hacerle un Uy, eso no es Uy, eso no es Vamos a hacerle un Vamos a hacerle un Es de uno que vino a casa Ok señor Güey, vos sos ¿Vos sos de Estados Unidos? Dijiste no ¿Quién? No güey No güey, vos no Yo No, yo soy de la capital ¿Por qué dijo aquel maje De que... De que era el gringo, no sé qué Vamos a hacerle un ¿Vos? No. ¿Vos? 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 ¿Qué saca? From behind No, mira de que Si vos picas para abajo Hay un lugar Creo que Te vas para abajo porque Un día estaba picando para abajo Y me fui hasta abajo Si Lo piso muy guio Un rey Oigo arriba AHHHHH Tocado Pero si Que malquito Lo dice que se murió primero Jajaja 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 Yo si le di un tiro Un headshot Pero usted, vos no puedes jugar mucho Muchachito Majo Muchachito subbus Vamos a Yo si maje Es la, me la Tres pijazos seguidos Tres pijazos seguidos Ay No me construyo Yo Yo ahorita tengo 800 pavos Pero no me Carga la tienda ¿Por qué? No sé ¿Y vos cuantos pavos tenés? Ay Que perro Ocho Jajaja 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 No hay que perro Jajaja no 3 headshots seguidos le pegue a ver cuantos años me calculas que pegue? unos 12 años tiempo 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 venia a ver venia a ver chino uno me mataste mal chino venia a ver mira a ver qué donde estas? aqui esta esa cosa mira donde? cuidado cuidado para que se pueda ir para abajo ooooh ahí esta man no lo hicieron bien ah es que a veces no me corrijo ahhh lo querían cerrar con trampa ahhh te dejan matar mamá lo querían cerrar con trampa no querían cerrar con trampa hay 12 el espectador ahí hay 12 como espectador no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡No puedo saltar! ¡Ah! ¡No! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Han así perdí! ¡Último lugar! ¡Es raro! ¡No mataste ni uno! ¡No! ¡No! ¡Y tanto te vas a jugar y no mataste ni uno! ¡Y yo que apenas acabo de empezar a jugar! ¡Uy! ¡Iniciar! ¡No! ¿Y yo tenés trabajo vos? ¿Un lobato? ¡No! ¿Vos también estás trabajando? Yo vendiendo mi cuerpo paso ¿Cómo? Vendiendo mi cuerpo paso ¡Uy! ¡Mirate este pobo! No me estás listo ¡No! No! No! ¡No! Yo ahorita estoy trabajando un día así y con algunos que les está tirando ¿Pono no está en el trabajo frío, Antonio? No Trabajo de verano De verano Verano será De verano Es que yo tengo el lano flojito, por eso dije verano Tienes el lano flojito, dices No me construyen No sé por qué no construyen Este Pues yo me voy a aplicar el otro día para un trabajo Pero no me llamaron No Aún tiro, Tama Yo le pegué dos No traesco Y oíste que no puedo evitar Sí ¿Quién es el mejor? ¿El demon o yo? Pues aquel no ha matado ni uno todavía No me gusta creativo, maje, porque no me gusta construir Acabo que tienes que construir para matar Pero ustedes construyen, maje Pero yo no puedo construir Te van a enseñar entonces No me gusta ¿Eh? ¿Qué? ¡Hidio patriarcado! ¡Uy! ¡Qué duro! ¡Aaah! ¡Chiche demo! ¡O por tu vista de chato! No te caigas de comer ¿Lo mataste porque yo no lo había hecho mierda? Si yo con 5 me hubiera nada Round 4 La ronda 4 Ay si lo puedo f*** ¡Aaah! Cuando vos mataste mi... Es que como yo juego en Switch no puedo construir bien Me cuesta ¡Hijo de p***! No puedo remover muy rápido a la palanquita O... Le puedes poner la sensibilidad a que sea más rápida Para ver... Para ver para los lados y todo No... Si sabías eso, ¿verdad? Si... Hoy si tengo una táctica mágica O sea que hoy si se van a armar los pinchos guamosos ¡Aaah! ¡No! ¡Jajajaja! ¿Quién era ese? ¿Quién era ese? ¿Yo? ¿Ya lo mataste? ¡Una sobra le llegué a dar en el hocico! ¿Dónde está bosque? Está cambiando Hijo de la gran puta, la trampa La trampa, la tormenta Te quedaste a uno De uno, que ni me tocó a ninguno de los dos Yo te pegué No Si, yo vi que este se dañó No, mira que este se dañó Mierda Hoy estoy de 150 más en lobby Ahorita si Pero como digo una cosa digo otra Ah no, pero si es amigo un solo balazo me baja la cabeza Jamás Yo lo puedo matar a trampa os pero no puedo No sé por qué se niñito con la capa No, no es falta que lo diga Eso es para estar fumando cosas que no tienes que fumar No sé por qué me gustó Ese es el que es pegado en la capa ¡Ahhh! y te va a matar otra vez ¿cómo vas a pasar a creer? no, mira no me construyó, viste que estaba poniendo la cosa y no me construyó no no, así no voy a hacer las caras y las andabas, me matabas a media volada y los a ganar a él no, ¿cómo vas a pasar a creer eso? no 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 gracias izar Le tuerce la nook Si no me puede pegar bien cuando están pegando Lo más chistoso es que el niño es ese Quiero apuntar mami con la sniper y pegarme de un solo pijazo, pero de aquí que me pegue a mi con la sniper Ay me pijaron Uy, si yo no tengo arma, ¿qué le pasó a mi arma? Ay puta Dios de puta, me estás tirando off me Anímalme No, 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 no No, no, no está ¿Qué pasa? ah ¿Quieres seguir jugando esto o que pruebo mucha? Me voy a poner un squad mejor No, a mí no me gusta jugar creativo Por eso tienes que aprender a jugar creativo Por eso se usa el creativo para aprender a construir ¿Qué onda lo mató? ¿Quién sin mío? ¿Quién sin mío? Hola Hola, ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Qué hay más? Aquí, jugando, ya sabes vos qué pedo ¿Cómo? No sé, más de un rato, ya no es la noche Voy a ver si me quedo ahí No sé ¿A la Roxy quiere que vayamos un rato? ¿Oye? Está bueno entonces, vamos a andar a la Roxy Yo tengo tiempo de andar a la Roxy, man Aquí viene un rato Esperate que no te... ¿Llamame mejor más de aquí o te escucho? Yo no sé por qué vos no te escucho nunca Ahí hablamos, a jugar mejor tranquilo, al rato Llamame mejor al teléfono ahorita Es más, te voy a llamar de una vez Es más, te voy a llamar de una vez ¿Cómo te llamas? No miras ahí, no Llamame mejor al teléfono Llamame mejor al teléfono Pues sí, más Pues sí, más Pues sí, más ¡Ah! ¡Idiota! Con las botellas ¿Oye? ¡Noooo! Ah, qué mierda Pues a mí, a mí me gustaría tomar Más de dar tiempo en no tomar Boruchuco Pero, este... Yo dije que hay un rato fuera para ir Porque... Si, el Chimber dijo que vamos allá un rato también ¿Querés? ¿A dónde? Ah, joder, a donde Chimber ¿Querés ir a mi Chimber? Sí, no, pues también te llevo muy... Lo llevo muy ruido, man Pues yo, aquí en la casa van a hacer comida, man Y me invitaron también a otro lado Estoy invitado de Chimber Y me estás invitando de la Roxy, man Sí, el problema es que... No hay cáncer No hay cáncer y... ¿Dónde la Roxy? ¿Dónde la Roxy sería para ir a terminar, man? ¿Crees, po? Sí, lo que la Roxy le da hasta el amanecer Al aire Por ahí por las 5 de la mañana se... Se duerme Y yo voy a trabajar un rato, ya tengo que ir ¿Vos llevado a trabajar? ¡Ah! ¡Carrot! O, no hay cáncer ¿Quién, puta no topa? Yo, yo no sé, man Yo creo que voy a trabajar ¿Vas a trabajar? Espero trabajar Ojalá ¿No sí? Y ahorita ando en mis cuentas de cero dólares, de cero centavos Que raro Mi mona, la hermana pasada solo tres días trabajé Que pasado, man Como operaron a la mujer y mi hermano, man No fuimos a trabajar No, estamos trabajando No ¿Qué te pasa? Ya estamos, ahorita ando al borde de alfesidio, man Te voy a heredar el carro porque lo terminé de pagar Pobre Te voy a heredar el carro Está bueno, entonces ahí hablamos a ver qué hacemos tú Se mueve ahí mañana, a ver cómo quedan Aquí hay un rato, aquí hay un rato No te quedas ahí Voy a ver qué onda Y nada, pues bueno, me puedo dar cuidado porque me está tirando el niño también por la espalda Más traicionero Dale, man, hablamos Dale, man Cuidado el tachayito que me pertenece Ah, se zafó Se zafó Al fin, me ha matado a la perro Al fin Pero ahorita te mal matan porque Porque amas Ay, mira Porque mira, es que yo soy cabrón y puedo jugar de lo que no me gusta Ay, mira Demon King, number one Number one Fuck, me hicieron miedo Eso es lo que te puse Ay, carajo Me voy a andar, me voy a andar al otro misilio Pero este maté, man Yo también te maté Este maté, man Venía el otro misilio y ya son los 50 días, ¿no? Yo por darte la quiebra, vos por eso me hice por ahí Santiago ¿Estás matando, man? No, el otro de atrás Se me olvida que está el otro No puedo Otro misilio Miró Se mató 49, 49 le hizo de daño ¿Cómo? Este es lo que no me gusta a mí de este juego Que yo le estoy tirando a la cabeza, viste que en el aire le pegué en la cabeza Y una vez 29 le daño a la cabeza con la copeta, la corredora Coma mía A esa le bajaron el daño, man Con la toleración de aquel 10 ¿Sí? Sí Uh-huh ¿Eres una maldita? 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 No, solo a mí me sale, man ¿Vos sos el bolo chuco o no? No, imaginaselo el bolo El bolo chuco que está ahí con vos Va Dice que no le quiere aceptar en la mierda esa ¿Eh? No lo acepta Un baldo chiquito, mamá ¿Ya lo mataste? No No tengo ni un arma buena, mamá Ah Perro maldito Puta estoy pisqueando con un maje que está en el salvador y jijijijiji me puso Este maje es hueco meh ¿Para ver? Me está transmitiendo en vivo Bien No pues es hueco En el dedo chiquito del pie me pegaste y me morí Te la ame ¿Y tanta vida tienes el niño? No le había pegado, este, al principio no le había pegado Si pero eso era ahorita la trampa, era trampa que está 150 No, si bien quita No No Hoy si ya me quité la gana de que los maté a los dos con trampa Ya no se los vuelvo a hacer No me cao ¡Suscríbete al canal! ¡Derrota! En la mera nunca le voy a dar Vos niñito hablame porque no me gusta jugar con alguien que no me ha hablado Por lo menos que me insulte que lo tengo al matar A ver cuantas maldiciones está tirando ahorita Que rica esta bichita Gracias Me quitaste mi kill Me quitaste mi kill NO Esta la van a ganar, porque yo soy bueno Yo solo finjo ser malo para que se confíen Je-que-que-que-que-que-que-que-que-que Tu-ah, ¿qué ofertó? Voy a ir a pescado rayadito, que es lo que te da vida Simón ah ya volviste pita niñito ay guapo chuleta chuleta tiempo 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 esperate 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 vos pero las skins de los nobs las han hecho mas chingonas si o no no se viste como lo agarre en el aire es que tengo la 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 y tu me voy quieren jugar este o cambiamos de mapa hay que terminar esta mas por eso pero cambiamos de mapa o no cambiamos de mapa y después de esto gracias compañero me salvaste la vida perro dejado disparando hombre perro dejado disparando hombre nooo eso es una skin de nobs eso no es una skin de nobs bien no si eso es la skin de nobs si ajá ajá todo asi parece como que si la como que la compro ajá como que la compro no te digas malle yo no tengo yo no tengo skin cuando un mage de los que yo juego antes en la noche sale con esas skins mage y digo que pedo yo no he comprado nada esta la que vea cuando yo jugaba cuando yo yo no tenia skin mas en tiempos unas negras una negras eran antes bueno vos ay una te faltó vira nada mas ay no lo vi jajaja con estar mediano no lo vi que mamá para el medio viste que ya está agarrando más práctica y ya están como como queriendo que sinceramente me estoy dejando chuleta, vende vendiéndole chuleta, chuletón rico chuletón, ay que perro mira a la cabeza, no a la cabeza le estoy tirando un 60 luces de daño nada más y ahora qué? seguimos porque ya le están agarrando la onda o quieren salirse? no, dale va que ya le están agarrando la onda yo no, yo estoy jugando así como desde el principio yo los mismos botones le estoy apretando espérame la paloma quién me enociaron los misiles ya pues no es fuerte pero chuletón no me gusta ni más es que mira pe, vos por eso que la escopeta la detesto man caso que tira nunca pe no me gusta ma la táctica de volar… que la hacía a alguien maję con la corredora jamás man Me los boleo a los dos, soy gallo, la verdad que es quien como yo. Alabenme. Alabaré, alabaré. Alabaré, alabaré. Alabaré a mi señor, Lui Daxo. Es el chino. ¡No me dieron! ¡Esa es magia negra! ¡No me dieron! ¡No me dieron! ¡No me dieron! ¡Ese está tocado! Perro. Están dando la escopeta, las puedo destruir rápido. Voy a empezar a activar mi modo táctil. A ver, ahora sí me voy a concentrar. Creo que voy a morir después. Me voy a concentrar, creo que voy a morir después. A ver. Sí. Y ya digo cuando me voy a concentrar. Y al final me termino morando. Qué triste historia. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡No le pude dar la vuelta! ¡Mira ese hombre, güey! ¡Muerto! 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 ¿No me quiere comprar una chuleta? ¡Muerto! 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 Me fui de paz para poner una bolsa Me mataste en el aire, ¿verdad? En aquel video ¿De qué? Donde decía, jugando con el sniper un rato, algo así Ay, ya no tengo carga Ya no tengo carga Perdón ¿Qué como carga? Tardé como dos horas en cargarlo Señor, lo vengo repasando chuleta Chuletón de mono Lo hice de miedo Me hiciste caca ¿Dónde estáis? Aquí Perfecto Una trampa me quería poner, ¿verdad? ¿No? Bien, eso quería hacer Bien No me fui matado con trampa No me fui matado con trampa No me fui matado con trampa Ahí Aquí, ¿ve? Ahí, los dos Ok, vienen Y lo que hacen es que... Ok, mírame vos Vos, dime Vos, ven Vos, ven Vos, venís de aquí, va saltando, digamos que venís con rampas así Y tu enemigo está allá Entonces, lo que venís, vos es que saltas y le tiras la pared así A modo de que quede el enemigo adentro, de este lado de la pared ¿Sí me entendés? Y después le pones, después le pones la rampa Sí Sí Se va a poner la trampa Tapacharle Tapachándole El cuadro El cuadro, ajá Yo vengo y la pongo la pared Oye, la pared Esperate bremaje pa' la gran puta Yo nunca he puesto una trampa Yo tampoco Le pachas para sacar el... 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 como se llama? para editar y le pachas el... la... el cuadrado Cuidate nomás a matar a alguien que vale Supongo una pared Dejen de joderme la vida, hombre Me mató el maje, con esta arma como no me gusta Oh, que tiene que terminar de construirse la pared para que pueda poner o que pedo No, en media vez la pongas, ya le puedes volar pija, ese maje ya no tiene vida casi ¿Dónde anda el niño este? Ahí estaba enseñando la patita Que pulso mas mierda tambien ¿Ponerlo al otro? Me lo mató Que pulso mas chava tambien el que tiene ese niño Yo solo tengo dos defectos para jugar esto No puedo construir y no puedo pegar Lo necesario si vos... Y si yo lo puedo construir Ok, no me maten, no me maten, no me maten perro, no me maten Ok Hijo de eso Esperate que yo no se quien sos vos y quien no sos Pero quítate el niñito de izquierda Quiere que me lo folles Uy! ¿Cómo diablos entraste ahí? ¿Por qué te traba? ¿Por qué te traba esto? ¿Por qué te traba esto? Tengo lag Dios, ¿por qué no pone la trampa? Al fin ¿Cómo chingado no? No, no la... Ni la aprobó Si es solo una trampa tened mierda, ya la pusiste Ya me voy Ya me voy ¿Qué pulso más chafa? ¿Qué pulso más chafa tened vos? Adiós niñito Yo no pego ma No pego ma Vamos a guardar el... 2 o 4 o no No, espérate Solo termino... Solo que terminen estas rondas Mira pues, ven Vení y te voy a enseñar Te voy a enseñar No me vayan a disparar ahorita Te voy a enseñar como disparar ¿Dónde estás? Vení Aquí voy al radio ¿Aquí? ¿Dónde estoy yo? Mira pues ¿Vos apuntás para disparar o no? Si Va, mira pues No me tienes que matar animal No apuntes No apuntes solo dos lados No apuntes No apuntes Si está cerca no apuntás Si está cerca no apuntás De cerca no apunto Con las trupetas nunca apuntes Por eso No apuntes No apuntes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vis? Está muerto ya Mira pues Va, va a fallar otra vez Va, va a fallar otra vez era La Si yo estoy así Así no apunto Si te tengo así no apunto Mira, mira donde esta el niñito, apunta con el EYAC Mira Apuntas Y la Apuntas y apachas Así mira Mira, mira Apuntas Y lo quitas al mismo tiempo para que Que la mira se vaya Donde esta la gente Dale, así como te estoy diciendo yo Apuntas y lo quitas rápido Siguiendo a la persona Y disparas Ok Por eso disparame Disparas, disparas, disparas Oye Tiene mas posibilidades De pegar Cuando Va a tirar y va a tirar Y no la pegas Eso tienes que hacer para que la mira se vaya Para donde esta el Donde esta el El enemigo decimos Orale Bueno, salgamos entonces No hombre, juguemos otra y ya despues vamos ¿No es el niño que ya va? Por eso, que se vaya Se fue Ay hijo puta Ahorita vas a poner en práctica Las cosas que te he sellado Y te voy a enseñar a hacer la rampa también Lo que no me gusta es construirme Porque mucho me trabo Pues por eso No construir No Te trabas porque no No construir No practicas ¿Dónde esta mierda? Nos salemos Dale Con su vaca No te tira ahí Empezar la partida No Oh ahí está Oh si, ahora está Inicia la partida Mira pe Veníte para acá donde estoy yo Que Vení, vení, vení Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy No, no, atrás ¿Qué pedo? ¿Sí ve? Mira pe Lo primero que tienes que hacer es Pones Si no puedes poner piso Pones pared y rampa Vení para acá Seguime Después pones piso, pared y rampa Piso Mira no Ok Piso, pared y rampa Sí, mira Piso, pared y rampa Piso, pared y rampa Así Pero ahorita me voy a matar para que Empezamos otra vez Se caí Se caí Se caí Déjate pa Miguel me tiré Eso es lo que tenemos que hacer pues Así como que ¿Dónde estás allá? Mira Oh, pero aquí se acaba el tiempo y se llega a la cuenta Mejor vámonos a una isla, va Ah, como hacer Yo para construir no soy bueno tampoco, pero Pero lo, 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 como se llama así Yo juego con unos mages que son amigos míos que son unos malditos perros para construirme Mira, que hijo de puta Yo no sé por qué Ajá, hay que armar aquí así, si puede Construirme Mira, un madre, mira, viene Y empieza, mira, solo pone la mierda así y dice Vale, hijo de puta, mira Y empieza y le da, 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 ma Pero así, mira, pero rapidito, mira Y después viene, solo se trepa, hijo de puta Y empiezo a seguir construyendo arriba, y bla, bla, bla Y aquí, allá, y hace todo ripiado Pero vieras que rápido, mages Simón Yo cuando, cuando, cuando me quedo viendo así después de que me matan o algo Hasta, 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 la verga, me pone uno, men Va, aquí hay un montón de construcciones, allá en los mages Ay, me hice mierda Mages, no me maté, hombre VMI, ya ya está acabando la... ¿Qué tanto deciera la tormenta? Ya no me quiero ver Ya no está por completo Ya no está? Tiene que volver a mover Oh, se va, se va moviendo de zona De zona Chau Tiene que volver a mover Que es fuerza más mierda Pero mira, ahorita ya estás aprendiendo Así tienes que hacerlo Porque yo no podía tampoco Y los patos me decían que construyera y construyera Es que es lo que más que me tramo, man Es que lo que pasa es que tienes que saber El patrón del control Mira, pues, te voy a decir Te voy a decir ahorita cuáles son Mira, pues, para construir La, 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 como se llama La rampa es L2, ¿verdad? L2, el que está hasta abajo El lado izquierdo Para construir L2, para construir pared Es el L1 R1, R2, que diga Y para poner el piso Es R1 Entonces, prácticamente El único dedo que vas a mover Va a ser el El, el, izquierdo Me caí Salgámonos y vamos otra vez Es la mejor Porque así si te caes, pues No hay pedo Dale en volver a la, a la Al, no a la sala Sino que al, ¿cómo se llama? Al, al centro Abandonar el, ah, no Tampoco Volver al centro, man Abandonar, finalizar el juego Gané, soy el mejor Bupea o isla Ella salió el capítulo nuevo De Nanatsu no tan sai Nanatsu no tan sai Ok, 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 ok Aquí, aquí veo Vamos ver al centro Este, este, este es el mío Espera, que ahí estaba saliendo No me había salido todavía No, ya saliste, saliste Aquí veo Un nuevo animal No te miraba Maldita droga Que isla más miota la que tengo hoy ¿Esta es tu isla? No Que construcción más basura Tene ¿Cómo? No voy a saber ni uno todavía Espérate No puedo Que no habrá ninguno Te estoy diciendo Es lo primero que hace Es animal Es que no podía Ok Oh, cuando abro uno Empieza el juego No Rifle de infantería Tene aquí No me jodas A ver A ver Este sniper Si me hace falta Loco Este si lo extraño Ok Mira Pero vas a Vas a andar construyendo Pfff 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 ¿Qué tío? Oh, ven aquí ¿Cómo lo haces para para remover una construcción? Para remover ¿Cómo hace? Como hago esto ¿Y para quitarlo, cómo le hago? ¿Para quitarlo? ¿Para quitarlo o editarlo? ¿Quitarlo? Quitarlo no se puede ¿No se puede quitar todo? No, solo que la deshagas así De otra manera no se puede Solo se puede editar nada más Yo miro algunos como que como que lo como que lo quitan más No Porque esto sí ya sé que lo puedes editar Incluso aquel día me estaba... Un nuevo A aquel día A aquel día, Maji Estaba... Mendejo Estaba... Estaba achando ¿Viste qué has hecho, verdad? Ajá Estabamos echando y hice una construcción. Puse las gradas así. Puse una puta grada. Puse una grada. Y me edité. Y la puse así. Oh, lo que pasa es que lo que hiciste vos fue esto, mira. Mira, vení. Vení aquí. Eso es lo que hiciste vos, vení. Por aquí. Mira, la editaste y la moviste del lugar para acá. Y ahí se destruye automáticamente porque no hay un piso. Si vos pones un piso, mira, la pared se va a editar, pero si no está el piso... No, no por eso. Pero la dejas sin, mira. La dejas sin, mira. Sin el piso, güey. La dejas sin. Espérate, no. No tiene que haber piso para que se quede. La, la hice así, ¿ve? Por eso que no había, no había piso. Maje, que empecé a esperar es que te diga lo que te, lo que te iba a contar. Oh. La onda es que la hice una así, porque estaba probando editarlas, ¿no? Pero se me quedó que todas me quedaban así. Oh, vos lo que hiciste fue que vos editaste la cuenta sin, sin ponerla. Eso es esto, mira. Vení. Vení, mira, pero vos la pones. Va, digamos que ahorita tenés el cuento, va. Venís y seleccionás la, la rampa, digamos, la rampa, va. Ok, ya tenés la rampa aquí en el cuento. Venís y le volvés a pachar el círculo. Así. Entonces ya venís vos y la editás como vos querás. Por eso, pero no me estás entendiendo, maje. Si, yo te estoy entendiendo, mira. Eso fue lo que hiciste vos. Así, ve. Las dejaste así todas, ve. Ajá. Vaya. Eso es lo que estoy explicando. Uy, ¿qué ha pasado? Me quedé de ver así. No sabía cómo ponernos de regreso, maje. Oh. Y después logré ponernos de regreso. Ajá. Pero ya no, ya no pude, no pude volver a ponerla así porque se me quedara así. Va, cuando vos la tenés así, lo que haces es que la reseteas con el, con el, la palanquita del, del lado derecho. La presionás. ¿R? No, que diga, del, ah. ¿El R? La palanca, el R, botón R. Simón, pero presionás el círculo para editarlo otra vez y presionás el R. Se lo mantendré presionado un par de segunditos. No tienes que construir, no tienes que construir, solo seguir para adelante, para que te tire de donde está la rampa. Seguir caminando, seguir caminando, pero sin, sin, sin. Ok. Ahí la tenés ya. Editar. Ajá, la editás. Y le presionás. O sea, le apachás el círculo para editarlo otra vez supuestamente. Se lo mantendré presionado un par de segunditos. Ni el segundo, si vos. Espérate, voy a poner un piso para, para que me quede. Ah, no, pero no me queda si pongo un piso. Está bien. Espérate, esa. La pongo, la edito. Y, ¿qué le doy? Sí. ¿Pero qué es lo que quieres? ¿Resetearla? ¿O qué es lo que quieres? Sí. ¿Cómo que se resetea? Por eso le mantenés presionado el círculo y te va a aparecer bien azul todo. Y ahí le das el, le presionas la palanquita. Ahora, ok, ahorita como la tenés, volve a, volve a, a, ves que está la mira, ¿verdad? El circulito ese donde está la mira. Ajá. Sacas el, sacas la cosa de, de, del mapa, así vos. Y lo presionas, y mantienes presionado el, 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 el círculo. Ya de ahí te va a aparecer en, en cómo se llama, en azul y le das la palanquita derecha. Ah, es demasiado difícil. Digamos que el otro día me quedó una, un, una suerte, así que me quedo. No me voy a dar a un headshot, ahorita, que no estén activo. Y con este te puede disparar sin mira o no? ¿Cuál? ¿Con este sniper? Si, si puede ¿También? ¿Qué bala más panda no? Sin apuntar Me pregunta a qué estás apuntando No sé, solo quería ver hasta dónde se tenía ¿A qué hora pusiste la isla? ¿Eh? ¿A qué hora pusiste esta isla? ¿Miró? ¿Cuál isla? ¿Esta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya estaba cuando yo vine? Si, esa ya estaba, ya estaba hecha Esa cuando, no sé, uno de los patojos la otra vez que entró La puso, yo no sé cómo poner esa bosa No sé, yo sí sé poner las cosas ¿Bueno vos, J-B? 17 de baño eso Una escopeta táctica de oro, 17 de daño Una escopeta táctica de oro, 17 de daño No En la pata me vas a ver pegado No, en la panza No, en la panza Te vas a pegar una a la pata, a ver ¿Dónde vas? No Te vas a pegar, aquí ven, para más, aquí estoy Levantate Espera, este me, en la pata te va a pegar Por eso cerca si me vas a hacer daño, obviamente En el mero dedito te voy a dar En el mero dedito En el mero dedito ¿Cuánto te daño? Si me hiciste daño ¿Cuánto te daño? Eh... Casi que me mataste Si vos Con un tiro Ahora pegame con el sniper en el pie ¿En el pie? Si me ¿Cuánto te quitó? Tu puta Con 43 de vida me dejaste Y a mí me dejaste con menos Que culero No Oh no me mato, aquí si caigo ¿Hm? No me mato, aquí si caigo Denos alto Never Vamos a ver Vamos a ver si es verdad Me tira bien, se hace daño aún No, vamos a hacer daño aún Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Miró, miró ¿Y cuánto dañas en la bombita? Sí Dependiendo que es tan cerca 110 puntos de daño Oh my goodness ¿No tienes posesa? No Ay, qué culero ¿Qué? ¿Querés jugar solo snipers o qué pedo? Pero sin mina ¿Por eso? Sí Ay Me defendiste, te me salvaste Ah, ya la cagaste ya Ya un tiro estoy Yo también 40 me dejaste No, pero como tienes que disparar es Cuando miras que la punta del sniper está a la mira del oponente Ahí es donde tienes que disparar Así como Ufu Uuu Uy Ui Uy Ah, mira que pusiste esa onda sabes quién fue que me enseñó eso fue un mexicano con el que trae con el que estaba jugado antes yo, ese si apuntaste gay, no maje, bien apuntaste, el que se va para que aparecieron y golpearon el culero no apuntes, en la mera nuke, donde apareciste, perro de mierda, bájate fue que no te pegué, no me cubre perro, no, vete a matar sabía yo que me ibas a matar y que no me iba a quedar para ver si, ah no me alcanzas a ir para uuuuy detenigamente 61 64 69 70 84 72 Gracias por ver el video.